bueno primero que nada felicitarlos por llegar hasta febrero mis queridos youtube identes y vamos a hablar un poquito de lo que fue enero también con los juegos de la playstation plus si nos dieron un charted collection eso quiere decir que son tres juegos de un charte sí y code simulator en total serían un total de cuatro juegos no se supone pero bueno nosotros veníamos acostumbrados a tener cuatro juegos y de repente nos redujeron la lista a dos no sé si se acuerdan y bueno con un charted collection es como que yo lo que estoy viendo en playstation plus que lo que hacen es a ver un juego que no quiere nadie sí y un juego que ya lo tengan todos básicamente sí porque son uno de los juegos más vendidos si el un charte la colección de un charte que ya se vendió todo bien con la remasterización y todo solamente para hiperfanes que las hiperfanes obviamente ya lo van a tener sí están regalando juegos que me parece a mí que ya pasaron no sé ustedes pero bueno esa es mi opinión están viendo a ver qué juegos ya tienen todos como para no regalar algo que quizás más adelante puedan llegar a comprar si vamos a regalar cosas que ya tengan y vamos a regalar algo que no le interese quizás a nadie no es juego indie random yo que sé ese tipo de estilos de juego estoy viendo con el tema de la playstation plus y encima te prometen o salen leaks que se van a regalar tal cosa y después lo cambian pero bueno eso no podemos opinar nada porque no es nada oficial y ahora sí siguiendo con el corriente mes tenemos cinco juegos supuestamente tenemos la trilogía de bioshock si de sims 4 y un juego extra entre muchas muchas comillas así que es el firewall zero hour short firewall si ahora lo tengo en físico sí y antes la gente había pedido mucho que en los juegos de prestigio en plus también regalen juegos de br pero este aquí que como no hay muchos juegos de br en un año o en dos años ya habrían regalado toda la cartelera si no se siguen actualizando no a no ser que lo hagan mes por medio el bioshock también es otro de esos juegos que que fueron un boom en su época así que si no lo tenés bueno es un son juegos de playstation 3 al igual que el de nayton trade collection del mes pasado básicamente son esos habrán sido geniales juegos en su época quizás los jugaste en su época o lo volviste a jugar no estoy desmintiendo que el juego sea genial pero también tenemos cosas que que ya pasaron bastante no la trilogía de bioshock por un lado sims 4 genial este aquí que sin 4 es uno de los juegos más entre comillas usureros que hay si te regalan el sim 4 bien yupi pero toda la cantidad de complementos que tiene no te dan ninguno sí o sea que tendrías que patinar toda la guita que sería mucho mayor que comprarte el juego en sí estarías comprando como 4 o 5 juegos para poder llegar a tener todos los complementos si el sim se basa en eso yo me lo voy a descargar porque porque hace referencia a la nostalgia yo me jugué el 1 con las expansiones en todos todos truchos cuando era muy pibe iba a la primaria todavía me acuerdo que estaba del tema del del cd crack que te bajaba a juegos y les ponía ese crack y sal y tenías el cd key generator que era para generar la clave de juegos y poder jugarlo gratis o sea gratis entre comillas te lo pagaban lo comprabas no en un ciber o algo el juego pero pero bueno tenías esa opción no de pagarlo muchísimo más barato y dicho sea de pasos originales no se conseguían casi acá en argentina y con respecto al juego extra el firewall sirvo agua bueno tiene un montón de mejoras cosméticas y nada más tiene también un montón de misiones y puedes comprar cosas para 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 saltearte las misiones no para completarlas directamente que yo me acuerdo que en su época no estaba funcionando bien y lo que se apunta regalando este juegazo no que a mí me encanta el fireball zero hour son varias cosas si primero que te lo vas a tener que meter por don en la biblioteca de videojuegos de playstation plus para que junte polvo si no tienes un playstation br segundo es un juego exclusivo de sony así que muchos igual que el nathan drake collections y que son juegos exclusivos no de la consola de playstation si es un juegazo que es oa malo o dialo donde la gente antipática que no le gusta usar los micrófono hace rage quit si no sabes inglés también la vas a pasar bastante mal porque es un juego online si no te gusta hablar también la vas a pasar bastante mal y bueno básicamente a lo que apunta es chicos vayan y compren el br y a los que ya tienen el br vayan y compren el aim controller y los que ya tengan el aim controller del br y hayan comprado en el estado físico el juego que es pero uno de los mejores juegos que hay casi de experiencia que pueda ser jugado mucho tiempo en playstation si embromense por decirlo de una manera sutil que es mi caso yo tengo br si ya tengo el juego en estado físico y también tengo el aim controller o sea que a mí no me suma absolutamente nada pero sepan que viene con un para los que recién empiezan vienen con un boost de experiencia que lo van a necesitar porque muchas cosas del juego se desbloquean teniendo el nivel necesario o sea que te vas a enfrentar contra gente de nivel máximo en este caso 50 que tengan todo desbloqueado y te van a hacer pedazos al instante porque vos ni siquiera te conoces el mapa y no sabes cómo comunicarte con tus amigos ni usar el minimapa y además está jugando con el joystick no con el controller etcétera 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 y no se olviden que también tenemos un montón de complementos gratuitos para la gente que tenga playstation plus si para todo tipo de juegos aprovechen lo antes que se terminen y tenemos desintegration técnica beta disponible para jugar